Que Dios bendiga a los amores que lo dan todo por salvar la relación Ay, para la reina de mi alma, Rubi Medina Vi tu rostro dibujado en las nubes, mujer También te vi en mi sueño, en un amanecer Y hoy no entiendo por qué este gran sentimiento Si nada de lo que digo me quieres creer Dios debiera darle a cada quien Desde que nace lo que merece Sin tapujos Debería entregarle la salud Una pareja fiel Todo lo suyo Para no enredarse Para no caerse Para echar pa'lante Para no enredarse Para no caerse Para echar pa'lante Y así La pareja fuera más estable Y así Hubiera menos niños en la calle Y así La pareja fuera más estable Y así Hubiera menos niños en la calle Y Ana Patricia La niña de los ojos lindos Rafael Junior El preferido Oye Alice Miloria El amor de Arsenio Paredes Profesor Jorge Álvarez De Sucre Palaguajira Solo le pido a mi Dios Que tú seas para mí Pero que sea de acuerdo A su voluntad Porque amores perversos Y malos ya yo los viví Y contigo yo no quiero Caer en la maldad Dios debiera darle A cada quien Desde que nace Lo que merece Sin tapujos Debería entregarle La salud Una pareja fiel Todo lo suyo Para no enredarse Para no caerse Para echar palante Y así La pareja fuera más estable Y así Hubiera menos niños en la calle Y así La pareja fuera más estable Y así Hubiera menos niños en la calle Ay mis amores Karol Melisa Luz Marina Y mi Alevis Dios me las bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!